Buenas tardes, ¿cómo están? Bien ¿Tanta cara conocida? Algunas no No Mi corazón retumba Cuando te veo Recuerdo momentos Que pasamos tú y yo fuiste Mi enemiga Y ahora eres mi mar Es mucho mejor Venga aquí hoy Con mi amigo Oscar Silveri Un fuerte aplauso para ti Mi amor le adoló Me cansé del amor Creí que era no lo que me pasaba Subestima el dolor Porque mi interior apenas notaba Yo a ella le dije al corazón Que no pasara Ya le avisé que no veía la cosa clara La llama azúcar Yo sé que no le di cuenta Hoy vamos a hacer tres ¿Cómo? Hoy vamos a hacer tres ¿Y qué le importa a quién? Lo que vamos a hacer Hoy vamos a hacer tres Hoy vamos a hacer tres ¿Y qué le importa a quién? Vamos a pasar un rey Una canción Que habla de desamor En este disco se habla del desamor Pero desde otro punto de vista Realmente es desamor positivo Suficiente bueno para nada Replicadamente inexplicable Inclusión imperilaterable Cuéntenme mi corazón ¿Para qué no? ¡Claro de enamor! Si no se lo pago Como de un caer Cuando me hagan un rey Cuando te denude Cuando me han oído No serás fingido Tu cuerpo sí Los dos ganamos aquí Que los enamoren No quiero más dolores No, es que no quiero mentiras Desvejo la mirada Cuando tú me miras Mi alma sigue vacila Por miedo que me rompan Y después me digan Yo no miro Solo me quedé pensando En su destrés Conmigo en la cama Pues pensé que perdería la cabeza Ella tiene algo que me atrapa Pero solo me lo metí Y me lleva con ella Ay, qué rico esto dice también María Fue mi chica por un día No más Se supone que Por ti No sienta nada Que el pasado No me pesa ya Quiero dar gracias A mi equipo A Barba Records Porque ha confiado en mí Desde el primer momento Como artista Me ha dejado Elaborar el disco Que quería El tango Es una canción Que compuse Y Se me iba fuera del estilo Completamente Te deja dolores Por donde pasan Sin importar El que editan Pero no saben Que todo vuelve Si tú lo harán Pero esta canción No es para ella Esta canción Es para ti Que me has llevado A las estrellas Es la más bella Que nunca oí A ti mi amor Te la dedico Sale directo Del corazón A mí me gusta el amor A mí me gusta el amor La mujer es elegante Me gusta el amor Yo no quiero ser falsa Te quiero amar Cuando estemos en la cama Te portes mal No quiero hablar Si la vida no es mal Antes solo A mí me gusta el amor El momento que ahora acaba de empezar Solo quiero compartir Tengo uno más A todos nos gusta el dinero También he quitado el soltero Pero ahora prefiero Que después contigo lo quiero yo Tan solo quiero amarte Ahora tú eres mi madre Es mucho mejor Si somos amigos Estamos solteros No eres muy malo Si solo es un cuero Yo no me niego A probar algún Si está bien Ya noto el juego No te de primero Ahora sí quiero No paren que llego Más violento está que Eso lo que tengo a ti No eres mi madre Muchísimas gracias Que disfruten del álbum Tanto como yo Cuando lo hice Y nada Que lo compartan Con vuestra gente Que suene Para que esto cada vez Sea más grande Y nada Disfrutarlo Y ahora para el que tenga El álbum Me quedo aquí Por si quieren que se lo firme Por si quieren sacar una foto Conmigo A lo que haga falta Cada vez que thirdo Que la vez Ya no me metí Ya no me metí ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? Sí Ya no me metí No me metí No me metí Yo no me metí Barcelona Baccelona Baccelona Somos balbacelona ¡Gracias!